El pasado sábado 25 de abril tuvimos conocimiento de que el Tribunal Supremo ratificaba la pena de tres años y medio de cárcel impuesta a Caldo. Otro nuevo jarro de agua fría, otro grave ataque hacia las libertades y los derechos civiles. Deja bastante claro la política que ha llevado siempre UPN, la fobia que tenían a la Icurriña, a todo lo que tiene que ver en sí con todo lo vasco y en concreto a la Icurriña. Tres años y medio y 350.000 euros y pues sí, provocado por unos incidentes que fueron provocados por la fobia que tiene UPN. Que mandó a la policía municipal a actuar, yo creo que sería bajo la única orden de que no se enseñaría a la Icurriña y que actuarán de cualquier manera. Y así se vio reflejado el día 6 de julio de ese año porque muchísimos jóvenes aparecieron apaleados, dos de los jóvenes que se encontraban en la plaza aparecieron con la cabeza abierta. Luego un joven de Madrid, el joven de Madrid, acabó gravemente herido. El joven de Madrid fue un caos. Yo llevaba años yendo el día 6 de julio a la plaza del ayuntamiento y nunca había visto unos incidentes así. Pues él lo está viviendo mal, como es lógico. Al final entrar a la cárcel por lo que va a entrar y todo lo que supone y encima el proceso ha durado cinco años, pues lo lleva fatal, lo lleva fatal y no solo él, lo lleva fatal él, lo lleva fatal su familia. Seguramente este año esperemos que no pase ningún incidente porque al final como todos y todas sabemos, toda la gente que somos de España, llevamos toda la vida con incidentes, no son las primeras detenciones que hay, las primeras personas que entrarán a la cárcel y pues la verdad que sería una muy buena noticia que sería el primer año que no pase nada. Es una desgracia que Coldo en este caso no lo vaya a vivir, pero sería una buena noticia. El resto es activarnos, organizarnos, hablar con la gente, ser cada vez más y pedir en la calle, una y otra vez, la absolución de todos los imputados y el fin de los juicios políticos. Tenemos que decir bien alto que nosotros los queremos libres de Tizú. ¡Aplausos! ¡Gracias!